¿Eres nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. ¡Mierda! ¡Qué buena forma de recibiros, eh! En vez de, buena gente, ¿cómo estás? ¡Mierda! Es que he fijado que no tengo agua y tengo mucha calor. ¡Gente! Capítulo de Kimetsu. La verdad, no sé de dónde voy a salir, sacar el tiempo para también verme Kimetsu, no lo sé. Me tendré que quitar, joder, mis tres horas de las pajas, me tendré que quitar media vita. Imagino. Sacrificios, ¿no? No, pero en serio. Es que estoy muy... Con el trabajo estoy muy abobiado, de verdad. ¿Por qué Kimetsu y Boku no Hero no? Boku no Hero, sé lo que va a pasar, ¿vale? Estoy al día en manga. No me acuerdo bien, bien del todo, porque me he ido en manga hace mucho. De Kimetsu no lo sé. ¿Vale? Básicamente... Por eso. Y por falta de tiempo. Pero, Kimetsu, ¿cuándo lo veré? No lo sé. ¿Vale? No sé qué día va a ser. No puedo deciros un día exacto de la semana que voy a verlo. Cuando tenga tiempo, lo veré. Gente nueva que llega al canal, habéis visto el anuncio en YouTube. Aquí abajo tenéis un link completamente gratuito en Patreon para que veáis la versión sin censura. ¿Por qué maquejo? ¿Por qué haces eso? No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero lo hago. Abajo, ¿vale? Podéis registrarlo en Patreon para que os avise. Ya que YouTube muchas veces sabéis que tarda bastante en mandar la notificación de que he subido vídeo. Por eso siempre recomiendo estar en Discord o estar por Patreon. Porque así al menos os avisa del vídeo. A los que tengáis ganas de ver mi reacción. ¿Qué más? ¿Estudias o trabajas? Vamos al lío, gente. De verdad, vamos al lío ya. Que esto dura 45 minutos. Es verdad, yo diciendo tontería. Voy hasta aquí una hora de reacción. Vamos allá. Vamos allá. Que siempre elijo los mejores momentos para tontear, ¿eh? Ay, por favor, que tenga opening. Voy a por agua. Esto es opening. Ah, no, mierda. No he visto el opening. No me lo quiero perder. ¿Una hora sin beber agua? No, lo siento. Adelantar los 20 segundos para adelante. Tengo que ir a por agua. De verdad. Tengo que ir a por agua. Una hora entera sin beber. No voy a aguantar. No. 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 Tengo que ir a por agua. No. No. Creo que tenía Coca-Cola aquí Tengo Coca-Cola ¡Tengo Coca-Cola! ¡Olé! Por esconderla incluso de mí La escondió tan bien Que no me la he bebido ni yo ¡Calmado y tranquilo! ¡Vamos allá! Bueno, aunque dice que es un arco de enterramiento O sea que... Que a lo mejor no está todo lo emocionante que debería ¡Hombre, si la han renovado ellos! ¡Sí! Cuando no nos atreímos a entrar en castillos ¡Sí! Se escucha bien todo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Perfecto! ¿La tipa estaba inconsciente? ¿O se lo está tomando con mucha calma el secuestro? ¡Madre mía! ¡Qué de hijos, eh! ¡Qué de hijos sin ver a sus padres para la animación que estamos viendo, eh! ¡Papá, hace meses que no pasas por casa! Perdón, estoy animando una habitación que da vueltas sobre sí misma ¡Vale, papá! ¡Lo comprendo! ¡No, vale! Son dos pilares Imagino que Eso es bastante easy ¡Tú, tú, tú, ru, 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 ru Perdón, me he sido yo, lo siento Ya pegué perdón, coño Coñole Pues de tranquilito nada, ¿eh? No, amigo Son los menes de los menes Estos están súper deformados, ¿eh? ¿Qué misión estaban haciendo cuando han mandado a dos pilares? O sea, esta misión tiene que ser importante, ¿no? ¿Qué misión estaban haciendo cuando han mandado a dos pilares? Hola What? ¿Ha desaparecido todo? ¿No parece el sitio donde se reunión, ¿no? Con los lunas inferiores o algo así, ¿no? Vale Vale, vale Imagino que nos han dado mucha acción al principio Como más calmado Bueno, en realidad se tienen que recuperar de las heridas Y esas cosas de cómo terminó ¡Hombre! Nuestra mudita favorita Te he hecho una pregunta Te he hecho una pregunta Te he hecho una pregunta Vale, a esta se le había ligado Tanjiro Como una frase De Playboy, ¿no? Hombre, si está aquí mi novia ¿Cuánto tiempo, Sinobu? Joder, pero ¿cuánto tiempo, la verdad? Mucho Dime que vas a tener más protagonismo A dos, ¿eh? A dos, ¿eh? A dos, ¿eh? A dos, ¿eh? A dos, ¿es? Gracias. Gracias. Es como si fuera a pasar algo, ¿no? O sea, no... O sea, va a pasar algo, evidentemente, pero ahora. La verdad es que sí. Y porque cometieron errores Y subestimaron a la gente Pues claro que sí Soy el prota Lo que hago es comer ¿Qué? ¿Qué? Pero qué bonita es Nezuco A ver, si fuéramos crueles Y muy Precabidos Mataríamos a Nezuco O sea, la compañía de demonios Mataría a Nezuco Cuanto antes ¿No? Porque el riesgo De que la sorba Muzan ¿No? Y pueda dejar de tener Miedo al sol ¿Qué? ¿Inclean la balanza ¿No? Para ser crueles A la demonio ¿Verdad? Hay un hueco ahí que se nota O no Se van a sentar Para que no se note ¿No? Sí ¿No? Bien Gracias. 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 Ouh. ¿Por qué han estado con Tangiero? Sí. Gracias. 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 Un poco sí, a ver. Por suerte tenemos al tipo serio. Gracias. 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 Dale. Va a ser súper exacto todo lo que dice, ¿no? No, pura fuerza de voluntad, si aguanta todos esos condicionantes, ¿no? No, pura fuerza de voluntad, si aguanta todos esos condicionantes, ¿no? No, pura fuerza de voluntad, si aguanta todos esos condicionantes, ¿no? No, pura fuerza de voluntad, si aguanta todos esos condicionantes, ¿no? No, pura fuerza de voluntad, si aguanta todos esos condicionantes, ¿no? ¿Sí? Oiga, oiga, ¿eh? ¿En serio, tío? ¿Que se transforman en demonios? ¿Al final o algo así? No me lo digáis. En ese caso, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará conmigo? ah bueno seguramente se esté refiriendo a otra cosa Tomioka es un tipo difícil de descifrar el típico el típico loco ¿no? del grupo de amigos que te habla muy serio mientras llora tú a ese no le discutes nada ok e invito yo la siguiente ronda Nezuko hablando ¿eh? por fin su seiyu podrá ganarse la vida ¡Hombre Senixu! haz lo tuyo Senixu ¿!! ¿Qué? 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 Me encanta cuando hablan unísono las niñas. ¿Por qué te provocas a ti mismo a caer en el abismo? Bueno, lo que ha dicho. 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 Gracias. 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 Hay que subir niveles, gente. Hay que farmear estadísticas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasará? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Es el pilar de los cuervos. Este cuervo es el pilar, ¿no? No tiene sentido. ¡Qué gracioso! Es increíble lo que hace la banda sonora de esta serie. Es una cosa la banda sonora. Muy loca. Aprovechado el tiempo. ¡Gracias! 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 se lo va a pasar bien, ¿no? ¿Eso va a ocurrir? Este es el ending, ¿no? Pues casi lo quito. Creía que eran créditos y ya está. Todos los nombres de la gente que no ve a su familia. Nos molaría ver por aquí de repente Miguelito, Juan, Alfredo, Leonel Messi. ¿Qué? Gracias. 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 Se lo tenía callado, picólo, ¿eh? Se lo tenía calladito, ¿eh? Precedió. ¿Qué? No. Gracias. 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 Te metes a la habitación equivocada. ¡Pum! ¡Ah! Ah. Es básicamente una madre bastante buena. Oh. Vamos a enterarnos de sus traumitas. Bueno, aunque tiene que ver con los dos amigos que murieron en la prueba del examen, ¿no? Me imagino. Que por eso tiene como traje de cada de estos, ¿no? Gente, capítulo 1 terminado. ¿Me puede decir alguien? Creo que me lo dijisteis ya en el último directo. ¿Van a ser 8 episodios de 45 minutos cada uno? No, ¿no? No lo sé. Ya me diréis, gente. Nos vemos. Por si se mal.